A mí me sorprende, efectivamente, que después de lo que hemos visto de Pedro Sánchez y su afán de sacar a Franco y su sarta de mamarrachada, sus decretos ley y todas esas cosas, que de repente los españoles sientan una pasión desaforada por este señor me parece sorprendente. Teniendo en cuenta que ABC tiene mucha querencia por el PP y teniendo en cuenta que el PP está muy empeñado, muy empeñado en asustar a los españoles y apelar otra vez al voto útil, a mí me da como la impresión como de que este aumento y decir, mira, justo, justo, tal, justo, el grupo Frankenstein este puede coger el poder tal y cual, pero claro, si votáis todos al PP, pues seguramente por la ley de... O sea, tú crees que es fomento de lo que llaman el voto útil, que no se escape el voto a Vox, que se vaya al PP para asegurar que esto no pase. Pero vamos, yo aprovecho para decir que para voto útil, el voto de Vox, ¿por qué? Porque de momento, y tenemos el caso de Andalucía, lo único útil que hay son los 12 de Vox que están intentando, en fin, cambiar un poco las cosas porque el resto es más, al final, más de lo mismo. Pues sí, yo creo que esto es otra manipulación más con otro objetivo.